Un gran día, un gran día esperado por los de San Pérez siguiendo la tradición que tenemos, tanto en este caso en honor a Santa Quiteria, con la feria de lo que son los animales, la feria ganadera, y como no, pues aquí en la feria que hacemos en el interior de esta nave, pues que se acompaña sobre todo con asociaciones y productos, en este caso locales, y bueno, y esa artesanía también cercana que nos acompañan los de los pueblos cercanos, y aquí estamos con un, creo que con un lleno total. Todas las ferias de los pueblos de la comarca del Bajo Martín tienen que ser referentes desde la comarca, obviamente se apoyan institucionalmente, económicamente, y como no, pues bueno, siempre estamos invitados, tanto en otras ferias de otros pueblos como en esta de aquí, invitados todos, en este caso todas las instituciones de la comarca, para como tiene que ser, pues hacer esos días de hermandad cercana de los pueblos, y como no, pues la hospitalidad. El mes de mayo tenemos las fiestas de Santa Quiteria, en este caso en honor a la ganadería y a los pastores, y bueno, y ahí es donde combinamos esa semana cultural, que bueno, se dice semana cultural, en el cual no es una semana, son muchos más días de cultura, de charlas, de actuaciones, tanto para pequeños como para mayores. En esos días recogemos lo que son el fin de semana de la feria, en este caso ganadera, o sea, agroalimentaria y artesanal, y bueno, y también jugamos, pues como no, con ese día festivo, en honor a la Virgen de Santa Quiteria, pues con esa procesión, esa misa, como tiene que ser, y bueno, y luego esa hospitalidad, esa hermandad que hacemos todos los vecinos, con ese vino español, y bueno, y en este caso pues las actividades que desde la comisión de fiestas, en este caso pues cogemos el conjunto de las actividades, y luego bueno, finalizaremos pues con esa gran día, ¿no?, de gran día de romería, y bueno, subiremos a la Virgen a la ermita, un gran día de romería, y luego todas las actuaciones, así que tengo que decirlo, que las concentramos siempre donde estamos, y la verdad, verdaderamente que es un éxito. La verdad que está disfrutando muy bien, pensábamos el riesgo de lluvia, de momento se está manteniendo, la gente ya ve es que hay un gran ambiente, y la verdad que está muy bien. Ya tenemos unos pequeños eventos con animales, ya que es una feria ganadera, tenemos suelta de vacas, y luego un mini encierro con bueyes, que es una novedad de este año, que a ver cómo se nos da, si no nos llueve ni nada, que soltar unos bueyecitos, como si fuera un mini encierro de San Fermín, mini, mini, mini. Pues el sector, la verdad que está pasando muy complicado, tanto el sector agrícola como el ganadero, el agrícola porque no se va a cosechar nada, y los ingresos van a ser cero, y el ganadero porque, claro, el ganadero vive de la agrícola, con lo cual, si lo pasa mal el agrícola, el ganadero también, porque tiene que comprar la comida, incluso el agua, y está poniendo la cosa muy complicada, si no quiere llover de una vez. ¡Gracias! 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 La feria yo creo que es un acto muy importante en San Fermín, porque al final el mes de mayo en San Fermín hay muchos actos, y la feria se juntan muchas cosas de la zona, sobre todo también de San Fermín, como es ganadería, alimentación, y sobre todo las majas, también el acto de inaugurarla con el alcalde y con nuestras compañeras también es muy bonito. A mí es que me ha hecho mucha ilusión cortar la banda, estar todas juntas, porque desde verano no nos reuníamos, no nos poníamos la banda, o sea, veis que me encanta. Además, inaugurarla, estar todas, lo que digo, vaya, súper bien. El final es muy especial porque algunas hemos sido majas infantiles y luego volverla a vivir nueve años después con las mismas, incluso este año con más, que nos salieron de majas infantiles, es muy importante, y lo que tú dices, de la patrona de San Fermín y en un pueblo pequeño como es San Fermín, que sigan habiendo actos y eventos como este, es muy importante, y representarlo con ellas mucho más. Pues es volver a encontrarnos con los nuestros, por decirlo de alguna manera. Somos aceptados en muchos sitios, pero bueno, aquí en el pueblo parece que es raro, el poder hacer un momento bueno de venta y de todo eso, y lo estamos consiguiendo año tras año. Podemos encontrar los que son nuestros habituales y nuestros vinos, pero bueno, con algún formático nuevo que hemos intentado hacer, una opción más de compra, dejando, siendo los mismos quesos, pues unos formatos en romero y pimentón, unidos en una bolsa al vacío, para que puedas llevarte los dos sin tener que comprar dos cosas enteros, unas tablicas con variedad de quesos para hacer una degustación en casa tranquilos, pero bueno, en esencia el mismo queso. Primero la ganadería y después los que vamos detrás. ¿Que unen perfectamente? Pues exacto, es así. Pero si no fuera por la ganadería y la agricultura, que aquí le eche un poco menos algo de agricultura, esta feria no tendría significado. Somos un habitual, ya no me acuerdo los años que llevamos viniendo, y bueno, para mí significa siempre una gran alegría venir a esta feria, porque yo la considero como una feria prácticamente familiar, o sea, mucha gente que ya te conoce, la cercanía de Caspecón-Sanper, vienen allí, vengo yo aquí, y bueno, es una feria de cercanía, que digo yo. Productos vinculados con la ganadería y otros con la artesanía, a nivel de bolsos de señora, bolsos de caballo, y luego con la ganadería pues tenemos todo el tema de collares para cencerros, para vacas, morrales, de pelo, de cuero, o sea, una gran variedad, como podéis ver. Nosotros el negocio es el cada día, es el trabajar cada día, hacer productos nuevos, encargos, pero bueno, aquí ya, ya te he dicho antes que era una feria familiar, me da igual vender 100, que vender 200, que vender 500. Es que ya son una clientela fija desde hace muchos años, y bueno, venimos aquí, nos compran aquí, vienen a nuestra tienda, a nuestro taller, nos compran allí, nos encargan, bueno, ya te he dicho que es una feria que a mí me gusta mucho. y bueno, ya te he dicho que es una feria que a mí me gusta, y bueno, ya te he dicho que es una feria que a mí me gusta. y bueno, ya te he dicho que es una feria que a mí me gusta. y bueno, ya te he dicho que es una feria que a mí me gusta. y bueno, ya te he dicho que es una feria que a mí me gusta. Pues bueno, colaboramos en todo lo que nos pide el ayuntamiento, la comisión de fiestas, pues sobre todo en verano hacemos chocolate para todo el pueblo, hoy tenemos aquí una exposición de restauración que vamos haciendo durante todo el año, también nos encargamos de sacar los cabezudos, en fin, todo lo que nos piden podemos colaborar, colaboramos en ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!